Sí, bueno, como habíamos anunciado ya la semana pasada, en la asamblea se había resuelto hacer de 48 horas esta semana, principalmente frente a la falta de respuesta que ha habido en relación a la firma concreta de los pases a planta permanente y las recategorizaciones, en relación a que seguimos teniendo salarios que están en la línea de la pobreza y que frente a esto no hemos podido encontrar respuesta de parte de los representantes del Ejecutivo, más allá de las audiencias que hemos pedido, decidimos, digamos, la semana pasada no hacer mayores medidas porque, bueno, estaba el proceso eleccionario, ahora ya ha concluido eso y esperamos, bueno, seguir, digamos, este proceso que esperamos, que una vez por todas el gobernador firme los decretos que tiene que firmar y de parte de la autoridad de salud se convoque para realmente avanzar en las problemáticas generales y a la vez en cuestiones concretas que se han quedado pendientes de las paritarias que han sido firmadas y el Estado no ha cumplido, así como de conciliaciones obligatorias que hemos tenido los trabajadores del Hospital San Martín y tampoco han cumplido en avanzar, como el arreglo de los ascensores, como el arreglo de diferentes servicios que tienen, digamos, falencias muy importantes y que, bueno, frente a esto los compañeros han decidido esta semana mantenerlas de asamblea. Mañana ya está anunciado, está comunicado al Ministerio de Trabajo y en este momento se está discutiendo la modalidad y ver viviendo, o sea, ir viendo situaciones que, es decir, como decíamos, el ascensor, situación en la que no se le está otorgando la ropa a los compañeros, digo, cuestiones puntuales que tienen que ver con problemáticas internas del hospital mientras seguimos haciendo el reclamo a que el Ministerio y el Poder Ejecutivo avancen, así como han avanzado en darle propuesta a otros sectores de trabajadores, realmente den una respuesta a los trabajadores de la salud. El COVID-19 es siempre una cuestión muy compleja debido a que viene de fondo que el hospital, digamos, le cobra las obras sociales por la atención a pacientes con obra social, digamos. Nosotros partimos de la base de que eso en realidad es secundario porque toda persona que viene al hospital se tiene que atender, como siempre se ha hecho, y eso es un recupero que se hace. Lo que sí genera muchas dudas y mucha bronca a la vez es que muchas veces se habla de esto de la inversión que hace el PAMI, mientras que al hospital le está debiendo por prestaciones que le cubre, que el PAMI no cubre en las privadas y el hospital termina conteniendo una demanda muy grande y eso no se ve retribuido, por lo tanto es un gasto que el Estado hace y que, digamos, la obra social PAMI, la obra social IOPER y la obra social privada no le devuelven al Estado al hospital.